Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado culpa en mi... Es que no lo hice por vos. Por eso insisto que no era necesario. De todos modos, gracias por la botella. Sí, necesito hablar también. Sí, sí, sí. Bueno, ahora, ¿dónde estás? Me corro para ahí. La chica de la botella. La chica de la botella. ¿Qué la vas a llevar tan temprano? Rindo mejor a la mañana. ¡Qué bueno! Bueno, decíle que tenga mucho éxito, cosa que yo no tengo con vos. Es que el éxito entre vos y yo depende de otras cosas. Demora más ya. Si querés estar conmigo alguna vez, así vas por muy mal camino. ¿Lo vas a ver a Josemi? Sí, lo voy a ver a Josemi. ¿Qué? ¿Vas a hacer algo para sacarlo? Prepárate algo rico para comer. ¿Te confieso algo? A ver, ¿qué? Me gustas. Estás muy linda. Y estoy empezando a sentir algo acá que... Creo que es bueno. ¿Ah? Nadie para abrir la puerta. Será posible. ¡Luz! ¡Luz! Jano. Perdón, perdón. Llego en un mal momento. No, no, no. Es que es urgente. Sí, pero ningún problema. Pasá, mujer, pasá. Permiso. Sí, sí, adelante. Es un minuto nada más. Sentate, lo que necesites. Sí. ¿Qué es lo que te trae por acá? Sí. Jano, necesito que vayas a hablar con la policía y le digas la verdad de todo lo que pasó. Que te comportes como un hombre de bien. Sí, ¿sabés qué pasa, Amparo? Que... Josemi vino a conciencia con nosotros. Tuvo la mala suerte de quedar pegado, pero yo no tengo la culpa de eso. No, no, no. Yo lo que digo es que tampoco hiciste nada para salvarlo. Entonces, te pido, por favor, anda a la policía y contale toda la verdad. Hacelo por Josemi. Él está... Él está ciego. Él, en todo caso, fue cómplice, pero sin saberlo. Fue, digamos, no fue el autor de esta situación. Y lo hace por amor, porque está desesperado por tu hija. Está muerto, está... Vos sabés lo que es eso. Sí, Amparo. Sí. Sé muy bien lo que es eso. Pero igual no volvamos 25 años atrás. No, es que no hace falta. Amparo, hoy, ahora, todavía lo siento, Amparo. Ay, Jano. Amparo, dame una señal nada más. Y yo soy capaz de hacer lo que quieras por vos. Lo que necesitas. Yo soy capaz de entregarme por vos y supiera que vos por mí seguís sintiendo lo mismo que hace 25 años, Amparo. Si yo supiera que todavía me amás, Amparo. Jano. Una señal. ¿Vos sería capaz? Dame la señal. Y yo hago lo que quieras. Lo que quieras. Quédese tranquilo, Calleja. Puede contar con nosotros. Le agradezco. Bueno, espero su llamado, entonces. Sí, sí, por supuesto. ¿Maite? Vení. ¿Qué pasa? Vení. El niño Maya parece que tuvo problemas con... Tu amiga María. ¿Sabías? No. Parece que el niño sigue haciendo estragos con sus amores. Primero Macarena, ahora María. Parece que la deshonró. Bueno, esos son temas de ellos. No tanto. Calleja fue a hablar con Jano y Jano no se hizo cargo. Y al niño tampoco. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con esto? Le piden pruebas. ¿Pruebas? Sí, un testigo. Vos no pensarás que... Sí. Vos como Heredia y como amiga de María que fuiste, tenés la obligación de ayudar. Yo le di mi palabra a Calleja que nosotros íbamos a colaborar. Es una familia de bien. Fue ofendida. Tenés que hacerlo. Pepe. Te orinaron la mesa. La vas a tener que cambiar. Y yo me voy a encargar de que te paguen. Terminaste. Hablemos. No me gusta que me acuden. Además, ya te pagué el favor. Me gasté unos buenos pesos en la botella. Y vos no hiciste nada más que una llamada. Que te salvó la vida. Gaitán. No retires la denuncia. Necesito que mi hermano siga preso. Miserable. José, me está encerrado por tu culpa. Voy rodando por la vida Como un pobre pelegrino Si me he encerrado la puerta Ya no me caí en un amigo Y hasta mi madre alborrada Llevando un agua y de su hijo Pero mi vida se encabará ¡Vete!